¡Aprendo en casa! ¡Vamos a vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Podemos jugar, saltar y explorar, estar en camino y disfrutar. Podemos leer, cantar y cantar, compartir historias e imaginar. Todo el tiempo aprendo, esté donde esté, en estas vacaciones también lo haré. Aprendo en casa, modo vacaciones. Aprendo en casa, modo vacaciones. Podemos jugar, saltar y explorar, estar en camino y disfrutar. Podemos leer, cantar y cantar, compartir historias e imaginar. Todo el tiempo aprendo, esté donde esté, en estas vacaciones también lo haré. Aprendo en casa, modo vacaciones. Aprendo en casa, modo vacaciones. ¡Qué quiero a mi chaval! ¡Hola niños y niñas de todo el Perú! Yo soy Chancay y esto es Aprendo en casa, modo vacaciones. ¡Yay! Una propuesta del Ministerio de Educación para jugar y aprender desde casa, durante las vacaciones. ¿Estamos listos? ¡Yay! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Modo vacaciones! ¡Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Chancay y sus Amigas! ¡El día de hoy! ¡Hoy tendremos nuevos retos junto a nuestro amigo Héctor en 1, 2, 3! ¡Hola, Chancay! ¡Hola, amigos y amigas de todo el Perú! ¡Cancetín! ¿Estás ahí? ¿Cancetín? ¡Cancetín! ¡Qué susto de perros me llevé! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensé que se trataba de un desconocido! Disculpa, Chancay. No quise asustarte. Es que hoy estuve jugando a disfrazarme y olvidé quitarme este antifaz antes de llamarte. ¡Qué bueno! Por un momento pensé que eras un extraño. Ahora entiendo por qué no me hablabas. Sí, la mamá de Carlitos siempre nos dice que nunca debemos hablar con extraños. ¡Estoy de acuerdo! ¡Es muy importante cuidarnos! ¡Más vale prevenir que lamentar! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Por cierto! Antes también te llamé, pero no contestabas. ¡Ah! ¡Eras tú! Como no conocí el número, decidí... ¡No contestar! ¡Hiciste bien, Chancay! Es que me demoré jugando con los disfraces y quería avisarte. Y con el apuro me confundí y llamé desde otro número. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Pero me he dado cuenta que estás preparado para estas situaciones! ¡Ru! 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 ¡Jejeje! Sí, sé que no debemos hablar con extraños ni contestar llamadas en números que no conocemos. Y nunca olvidar que la información de nuestra familia es solo para nosotros. Pero... ¡Estabas a punto de presentar a 123 Me Huevo Otra Vez! ¡Es verdad! ¡Ru! ¡Prepáremonos para divertirnos con nuestro amigo Héctor! ¡Ru! ¡Hola, niñas y niños de Aprendo en Casa! Yo soy Héctor y es momento de... ¡Uno, dos, tres! ¡Me muevo otra vez! ¡Ahora vamos a prepararnos! ¡Yo ya tengo mi espacio de juego libre de muebles! ¡Uhú! ¡Ja, ja! ¡Tengo ropa cómoda para moverme! ¡Ja, ja! ¡Tengo agua y una toalla! ¿Ya tienen todo? ¿Aún no? No se preocupen. Pidan ayuda a un adulto en casa. Yo los esperaré aquí y contaré hasta 10 como... como un reloj. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí, empecemos! Ahora vamos a activar nuestro cuerpo con una canción que me encanta. Habla sobre un bicho raro, pero feliz. Y es feliz porque le encanta moverse. ¿Quieren escucharla? ¿Quieren escucharla? ¡Allá va! ¡Pin, pom, pin, pom, pin, pom, pin, pom, pin! ¿Y qué más hace? ¡Pin, pom, pin, pom, pin! Hay un bicho raro que está feliz en una manzana. Mientras él se baña, se mueve, se mueve y canta así. Se toca la panza, cadena hacia un lado, codos de frente, sacude los pies. ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¿Se acuerdan de todo? ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¡Sí! Agita los hombros, mueve la nariz, saca la lengua, pone las manos así. Se toca la panza, cadena hacia un lado, codos de frente, sacude los pies. ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¿Podemos repetir? ¡Pin, pom, pin, pom, pin! Agita los hombros, mueve la nariz, saca la lengua, pone las manos así. Se toca la panza, cadena hacia un lado, codos de frente, sacude los pies. ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¡Pin, pom, pin! ¡Ay, me encanta esta canción! ¿Saben qué? Mientras me movía al ritmo de esa canción, me imaginaba que podía pintar cosas en el aire con mi cuerpo. Como por ejemplo, algo simple, una línea. O también así. ¿Con qué otra parte del cuerpo podré dibujar una línea? ¡Ya está! Con el codo. ¿Vamos a intentarlo? O de arriba para abajo. ¡Ah! ¡Ya! Voy a hacerlo de nuevo. Ustedes también pueden hacerlo, amigos. A ver. Mi codo. De arriba a abajo. Desde aquí hasta el otro lado. ¡Ah! Y ahora nuevamente me voy arriba. ¡Oh! ¡Y ya! ¡Ah! ¿Vieron? Me salió una figura. Pero, ¿cómo se llama esa figura? ¡Sí! ¡Rectángulo! ¡Genial! Voy a seguir dibujando con mi cuerpo. Pero ahora con otra parte. ¿Con qué? ¡Ya sé! Voy a hacerlo con la punta del pie. Y vamos a hacer curvas. Háganlo ustedes en casa. Como puedan y como quieran. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer más curvas. Y más curvas. Y más curvas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya sé! A ver. Dibujemos el sol. ¡Ajá! Tiene esta forma. Pero faltan los rayos. Vamos a ponerle rayos. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Sí! Muy bien. Más rayos. ¡Hop! 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 ¿Ustedes lo están haciendo amigos? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Tenemos el sol! Vamos a recuperarnos respirando. Cuando levante mis brazos, tomamos aire. Cuando los baje, los soltamos. A ver. ¡Todos conmigo! ¡Uf! ¡Uf! Una vez más. ¡Uf! 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 Una vez más. ¡Uf! 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 A ver. Ya me siento más calmado. ¿Les gustó el juego? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si después del programa dibujan lo que más les gustó? Y no se olviden. Después de jugar, siempre nos lavamos las manos. Adultos en casa, el movimiento o juego corporal, ojo, que no son ejercicios, ayudan a las niñas y niños a desarrollar nociones. Nociones de tiempo como rápido, lento o despacio como arriba, abajo, cerca, lejos, dentro, fuera. Nos vemos la próxima en 1, 2, 3. ¡Me muevo otra vez! ¡Me siento lleno de energía! Y tú, Chancaí, también. Como cuando jugamos con Carlitos, él lanza la pelota. ¡Gol! Y yo voy corriendo a toda velocidad. ¡Je, je, je, je! Una vez Carlitos lanzó la pelota tan, pero tan lejos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Cuando la alcancé. ¡Ay! Ya no la veía. ¿Y qué hiciste? Recordé lo que siempre dice la mamá de Carlitos. Ay, si alguna vez te pierdes en la calle, ten la calma. No aceptes nada de desconocidos y busca a un policía para pedir ayuda. Ellos son las personas indicadas en situaciones como esta. ¿Y qué pasó? Llegué donde un policía muy amable que me llevó donde Carlitos. Él también me había estado buscando. ¡Qué bueno, Chancaí! Veo que sabes muy bien qué hacer en estos casos. Sí. Y ustedes, amigas y amigos, también recuerden qué deben hacer en una situación como esta. ¿Prometido? ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Besos perrunos para ustedes! ¡Adiós! Hola otra vez, amigas y amigos. Ha empezado el momento de... ¡Calcetín! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias. Hoy tenemos grandes historias para compartir con ustedes. Pero primero, debo asegurarme que este pedido esté listo para entregar. A ver, a ver. Ahí está mi bolsa. Cebolla, sí. Choclo, sí. Hoyoquito, sí. Ah, lente... ¡Lentejas! Sí, también, sí. ¡Chirrín! Hola, Calcetín. Hola, amigos y amigas de todo el Perú. Calcetín parece ocupado. Hola, Martina. Discúlpame. Ya estoy terminando. ¿Qué haces? Es que quiero tener listo este pedido para entregarlo a tiempo. Si no lo entrego a la hora indicada, no podrán recibir el pedido. Porque solo estarán sus hijos y ellos son niños pequeños. Ah, entiendo. Y si son niños pequeños, no deben abrirle la puerta a desconocidos. ¡Así es! Entonces, ¿qué te parece si mientras terminas con ese pedido, disfrutamos de la historia que nos trae Leemos Juntos? ¡Qué gran idea! Niñas y niños, hoy día tendremos un tipo de lectura diferente. ¿Alguna vez han leído poemas? ¿No? No se preocupen, porque hoy día leeremos muchos. Vamos a buscar uno. A ver. ¿Cuál será bueno para comenzar? ¡Ah! Este me encanta. Atentos. Este poema se llama Vistiendo y desvistiendo a los días de Rosa Cernaguardia. Vistiendo y desvistiendo a los días. Al lunes le quito la capa que al martes no se la pude poner. Al miércoles le doy los zapatos que el jueves los usa al revés. Al viernes le pongo el sombrero que el sábado no quiere llevar. Al domingo lo visto de gala con capas, zapatos y sombrero a la vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Nunca me imaginé que a los días de la semana se les podría vestir y desvestir. ¿Lo leemos otra vez? Vistiendo y desvistiendo a los días. Al lunes le quito la capa que al martes no se la pude poner. Al miércoles le doy los zapatos que el jueves los usa al revés. Al viernes le pongo el sombrero que el sábado no quiere llevar. Al domingo lo visto de gala con capas, zapatos y sombrero a la vez. ¿Qué les parece si ahora leemos otro? ¿Sí? ¿Se animan? ¡Claro que sí! ¡Me encantan los poemas! A ver, busquemos uno. Aquí está. Se llama La Niña y el Mar, de Carlota Carvalho de Núñez. ¿Lo leemos juntos? La Niña y el Mar La niña linda se quedó dormida una mañanita muy cerca del mar. Cállense las olas, dejen de bramar, que la niña linda se puede despertar. Que se calle el viento, que deje de soplar, que la niña linda dormida está. Callen las gaviotas, que la niña linda se va a despertar. Quebramen las olas, quebramen las olas, quebramen las olas, viento hecha a soplar, grasnen las gaviotas, la niña se va. ¡Qué lindo poema! Pero, ¿por qué las olas, las gaviotas y el viento tenían que estar callados? ¿Qué les parece si lo leemos otra vez? ¿Lo leemos? ¿Sí? Muy bien. La niña y el mar La niña linda se quedó dormida una mañanita muy cerca del mar. Cállense las olas, dejen de bramar, que la niña linda se puede despertar. Que se calle el viento, que deje de soplar, que la niña linda dormida está. Callen las gaviotas, dejen de grasnar, que la niña linda se va a despertar. Quebramen las olas, viento hecha a soplar, grasnen las gaviotas, la niña se va. Niñas y niños, después de leer estos poemas, ¿qué les parece si dibujan algo? Podemos dibujar cómo se vestían y desvestían los días en el primer poema. O podemos dibujar cómo dormía la niña en el poema La niña y el mar. Luego se lo muestran a mamá, papá o al adulto que los acompaña y le cuentan de qué se trata el dibujo. Adultos en casa, es importante leerles todos los días a las niñas y niños. Así, les generamos interés por la lectura. Podemos leerles antes de dormir. ¡No han gustado los poemas! ¡Qué sorpresas nos traerán los libros la próxima vez! Ya lo veremos. Ahora me voy a seguir trabajando. Y como dijo Pulgarcito, ¡yo me voy un ratito! ¡Esa historia me gustó mucho! ¡Y es muy bonito! ¡Adivina qué tengo ganas de hacer ahora, chirrín! ¿Música? ¡Popi, popi, popi! ¡Sí! ¡Vamos con Ando Música Creando! ¡Ando Música Creando! Bienvenidas, bienvenidos al taller de música. Yo soy Lilia y me dicen Lili y los acompañaré en estas sesiones musicales. En este espacio cantamos, bailamos, conocemos y aprendemos cómo suenan los instrumentos musicales y las diferentes músicas que hay en el Perú y en el mundo. También construimos nuestros instrumentos con materiales que hay en casa. Y así, ¡Ando Música Creando! ¡Ando Música Creando! ¿Y tú? ¿Tienes ganas de jugar? ¡Ven! ¡Vamos! ¿Recuerdas que la sesión anterior conocimos a Anaconda? Una boa gigante que vive en el Perú. Con ella descubrimos música de la selva, las danzas y bailamos su canción preferida que es Anaconda. Cuando ella la escucha, siempre viene. ¡Hola, Mita! ¡Qué linda! ¿Qué qué? ¿Que ya vino? Dice que ha venido Coshirrono. Él viene desde Coronel Portillo y de Uncayali y él nos va a traer una canción. Le encanta la canción del pato. ¡Hola, Coshirrono! ¡Vamos! 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 Yo les puedo enseñar, compartir porque nosotros compartimos la naturaleza con los animales y vivimos en armonía. ¡Qué maravilla! Con mucho gusto. Esto es tu obsequio. ¡Ay! ¡Mira qué buena idea! Entonces hacemos una cosa. Tú cantas en Shipibo la canción con las niñas y niños que hablan Shipibo. Y yo la canto en español con las niñas y niños que hablan en español. ¿Sí? Exacto. ¡Vamos! 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 Se acabó, se acabó, la sesión ya se acabó, terminó, terminó, hasta una nueva ocasión. Ando música creando, ando música creando, ando música creando, ando música creando. ¡Chirrin! Oye Calcetín, ¿llegó el pedido a tiempo? Sí, y lo mejor es que el señor quedó muy contento con la tienda. ¡Claro! Pudo recibir su pedido y los chicos estuvieron seguros. Martina, el tiempo se ha ido volando. ¡Volando o bailando! ¡Ah! ¡Las dos cosas! ¡Hasta la próxima amigos y amigas de todo el Perú! ¡Recuerden ser precavidos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!